Creemos que modestamente estamos haciendo algo positivo con nuestra juventud. Muchísimas gracias, familia. Entonces, le tenéis que terminar que le vamos a dar presencia a dos locales que hay. Uno es José Luis González Calmona. Por favor, que se acerque al premio local, premio local. No, se está ahí, muchacho. Ya sé que no se va a ir, hombre. Va a estar el podio. Se ha ido que le va a estar el podio. Le voy al podio. Le voy al podio. En segundo lugar, diferente, dejando el ajo de un salón. No sabe esto. Aquí al lado. Dejemos un ladito. Un aplauso. El segundo que hará. Bueno, se han pasado hoy. El segundo que hará. El primero. Primero. Tonco. Tonco. Sonido. Agasté. El segundo que hará. ¡Adiós! 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 Es la categoría de luisana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!